Para mí es emocionante cantarle a la ciudad desde un lugar tan emblemático como La Usina, que ya se impuso como uno de los escenarios artísticos más grandes. Celebrando la nominación a los Grammys, era como la noche perfecta para nosotros, era la velada ideal. Y se gozó un montón, sobre todo la última parte donde la barrera de las butacas se rompió y se pararon y bueno, lo disfrutaron y bailaron.